Bueno, vamos a continuar. Una vez que hemos podido ya identificar y hacer un punto de encuentro entre los términos de sensor, el término de transductor y el término de transmisor, pues tenemos que continuar comprendiendo más sobre el ejemplo de la presión. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo muy claro. Aquí vamos a tener la medida. Aquí está nuestro instrumento. De forma general, es un instrumento. El instrumento está en contacto con el proceso. Aquí está el proceso. Estamos midiendo cuánta presión se ejerce en este caño. Bueno, ¿está bien? Entonces, la presión que se ejerce, básicamente cuando se está bombeando aquí un motor y está bombeando, vamos a tener, qué sé yo, 50 PCI en esta unidad. Y cuando el motor está apagado, entonces no va a haber presión. Vamos a tener 0 PCI. Entonces, vamos a tener un rango de 0 a 50 PCI. ¿Está bien? Está perfecto. Entonces, ¿qué nos dice acá? Aquí hay un ejemplo. Estamos midiendo una presión de proceso con un rango de 0 a 100 PCI. Nuestro sensor, recuerden que sensor transductor, o sea, está primero sensando y luego está transduciendo. Entonces, sensor transductor realiza la medición inicial y la convierte en una señal eléctrica. Claro que sí. Acá hace la medición y luego lo convierte en una señal. Está transduciendo esta variable, esta magnitud física en una magnitud eléctrica. ¿Está bien? Y la convierte en una señal eléctrica de 0 a 3 milivoltios. Luego, el transmisor, dice, ¿no? Luego, el transmisor, luego el transmisor convierte esa señal en una señal estándar de 1 a 5 voltios, que es recibida por un módulo de entrada analógica de un PLC. Aquí tengamos en cuenta un aspecto importante. Esta es la variable del proceso. Esa variable del proceso va a influir internamente dentro de nuestro transductor. ¿No ven? El sensor ya hizo su trabajo. Ahí tenemos el transductor. El transductor solamente va a poder variar cuando sea 0 P6 es 0 milivoltios. Cuando sea 100 P6 va a ser 3 milivoltios. ¿Una variación de cuánto? De 0 a 3 milivoltios. Ese es el rango. Pero si nosotros quisiéramos mandar esta señal a un PLC, pues no lo va a reconocer porque es una nada. No le va a hacer ni costillitas, ¿no? Me dejo entender. Entonces, para... ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Estandarizar la señal y para esto vamos a utilizar el transmisor. Lo que el transmisor lo que va a hacer es agarrar este rango de 0 a 3 milivoltios y lo va a convertir cuando sea 0 voltios... Perdón, 0 milivoltios va a ser acá ¿cuánto? 1 voltio. Y cuando sea 3 milivoltios ¿cuánto va a ser acá? 5 voltios. Entonces, este es el rango de voltaje que sí puede aceptar y puede básicamente excitar la entrada de nuestro PLC. ¿Está bien? A la final, ¿qué significa eso? Si yo tengo 0 P6, tengo 1 voltio. Si tengo 100 P6, tengo 5 voltios. Entonces, el transmisor justamente hace ese trabajo. Muchos proveedores utilizan los términos transmisor de presión y transductor de presión indistintamente. Pero ahora sabemos que los dos dispositivos no son iguales. Así que el comprador debe tener cuidado. Cuando nosotros nos vayamos a un punto de venta, tengamos mucho cuidado. Porque tú puedes tener un transmisor de presión que cuesta más caro y un transductor de presión que cuesta más barato. Ahora nosotros ya sabemos que no son lo mismo. ¿Por qué el transmisor cuesta más caro? Porque después de hacer el sensado, lo ha transducido y luego lo está estandarizando directo para conectarlo al PLC. Por eso este instrumento que se le conoce como transmisor tiene un costo más alto. Mientras, si solo compramos un transductor, ya saben que solamente vamos a tener de 0 a 3 milivoltios. Y qué necesitamos hacer, comprarle una unidad de transmisor. O sea, una unidad de electrónica que va a agarrar ese voltaje mínimo y lo va a, en este caso, lo va a estandarizar para poderlo transmitir en el rango de voltaje que soporte nuestro modelo de PLC de forma específica. ¿Está bien? Entonces, tengamos mucho cuidado. Si es más barato es porque es un transductor. Si es más caro, es transmisor. O sea, hace el trabajo completo. Hace el sensado, hace la transducción y también hace la transmisión de la señal. Entonces, ahora también es importante que nosotros comprendamos qué es un interruptor de presión, que no es lo mismo. O sea, si en el mercado encontrábamos un transmisor de presión a 700 bolivianos y un transductor a 400, digamos, y también vamos a encontrar un interruptor de presión, pero que cuesta solamente sus 200 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Hablemos de un interruptor de presión. Un interruptor de presión es un dispositivo de dos partes, que consta de un transductor sensor, está bien, transductor sensor, y un interruptor eléctrico. Y ya no tenemos la parte del transmisor. Está perfecto. Entonces, tiene el sensor. Aquí está la etapa del sensor. Aquí se va a exponer a la presión. Tenemos la etapa transductora, que la magnitud física se va a convertir en una magnitud eléctrica. Y al final, solo tiene un contacto. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros seteamos, vamos a detectar, no sé, 50 P6. Esto se cierra en ON. Se cierra la llave. Y cuando está debajo de esa presión, se abre la llave. Entonces, nosotros podemos setear a través de un potenciómetro esos puntos de comparación. Entonces, ese es un interruptor de presión. ¿Está bien? Bien, si nosotros ahora colocamos frente a frente un presostato versus el transmisor de presión. Por si acaso, algo que no dije acá. Ahora, a este interruptor de presión también se le conoce como preso-estato. O sea, estado. Presión, o sea, presión, estado de la presión. O uno o cero. Por eso que es conocido como preso-estato. Está perfecto un preso-estato. Y ahora, tenemos que ponerlos frente a frente. El preso-estato. ¿Dónde está el preso-estato? Aquí está. El preso-estato versus un transmisor. El transmisor viene completo, ¿eh? Completo. Sensor, transductor y transmisor. Preso-estato tiene el sensor, el transductor y una electrónica de estados. Dice, es un preso-estato. A ver, es un preso-estato diferente a un transmisor de presión. Respondamos. Hay algunos componentes comunes, pero funcionalmente son muy diferentes. Un interruptor de presión, conocido como preso-estato, tiene un transductor al igual que el transmisor de presión. Ahí es donde termina la similitud. ¿Está bien? O sea, tienen transductor, también transductor. Pero después, él transmite y estandariza la señal. Acá ya no. Nos muestra el estado on-off acá dentro de su electrónica. ¿Está bien? Hablemos también de un preso-estato versus el transmisor. Continuemos con la comparación. Continuemos. Ah, perdón. Perdón. Acá. Aquí estábamos viendo un momento. Estamos colocando frente a frente. Acá vamos a ver la diferencia. Como hemos comentado, un transmisor de presión, un transmisor de presión produce un voltaje eléctrico analógico a una señal de corriente que representa del 0 al 100% de la presión del proceso físico. Un interruptor de presión tiene contactos eléctricos que se abren y cierran a una presión específica. Esto es importante. Miren, aquí estamos generando, vamos a generar más presión. Cuando generamos más presión, vean la flechita que se mueve y vean que la presión varía, ¿no? Estamos manejando 20, 30, ¿no? Tenemos 25, 27, 27, 30. Y es un rango. Eso es lo que de alguna forma estamos viendo acá. Un preso-estato, cuando tenemos 30, P6 se cierra el circuito. Cuando está abajo de la presión, se abre el circuito. O sea, si ejerce presión, tienes que llegar a los 30 y ahí es donde se cierra la llave. Y cuando estás abajo, pues sencillamente está abierto. Así funciona nuestro interruptor. Ahora vayamos a ver un poco cómo trabaja nuestro transmisor, ¿no? ¿Se puede utilizar un transmisor de presión como, bueno, para funcionar como interruptor de presión? Sí. La respuesta es, claro que sí, ¿no? Pero realmente vale la pena. Ya les dije, ¿por qué? Porque ambos son, ambos pueden hacer el mismo trabajo, ¿no? Pero recuerden que nuestro transmisor de presión tiene un costo más alto. ¿Por qué? Porque CENSA hace también la transducción y luego hace lo que se conoce que es la transmisión. Mientras un switch o un presostato te cuesta más barato. Claro que este dispositivo puede serte lo mismo que esto, sí, pero no vale la pena. En primer lugar, un transmisor de presión es más grande. Un transmisor de presión más grande, más caro y a menudo más difícil de instalar. También hay otros elementos de disuasión, ¿está bien? Bueno, un ejemplo práctico, ilustremos un ejemplo acá, que tenemos un sistema de control del proceso, donde necesitamos abrir la válvula, una válvula cuando la presión en una tubería alcanza los 50 P6. Podemos usar un transmisor de presión calibrado para producir una salida de 4 a 20 miliamperios, para un rango de presión de 0 a 100 P6. Miren, necesitamos un módulo de entrada, ahí está, nuestra entrada, Analogic Input, es lo que vamos a hacer hoy en el laboratorio, Analogic Input. Necesitamos un módulo de entrada, es primer paso, ¿está bien? E insertar código, es lo que vamos a hacer. Vamos a insertar el código en el programa del PLC, ¿para qué? Valor de 50 PCI active un evento. O sea, cuando llegue a 50, active un evento. ¿Y qué va a hacer? Abrir la válvula. Un programa bien fácil, facilito. Que cuando hacemos un IF, comparamos, es igual, valor actual de presión es 20, digamos. ¿Es igual a 50? Falso, no hace nada. Sube, ¿no? La presión, ya estamos en 30, es igual, nada. 35, es igual, no hace nada. ¿50, es igual a 50? Sí. ¿Qué hace? Viene acá en la salida, Digital Output, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a abrir o va a cerrar nuestra válvula. ¿Está bien? Ejemplo práctico. Bueno, es mucho más fácil utilizar un interruptor de presión conectado a un módulo de entrada digital, PLC. La lógica de control de la válvula PLC también es mucho más simple. Entonces, acá, aquí está el otro ejemplo, ¿no? Si nosotros no utilizáramos aquí un transmisor, ¿está bien? Porque para el transmisor, ¿qué necesitamos? Un módulo de entrada analógico. Por si acaso, un módulo de entrada analógica tiene un costo más alto. A eso nos referimos que es más caro y más complejo. Y su programación no es tan sencilla. Hay que hacer el escalamiento. Hay que hacer muchos detalles a nivel lógico. Pero si nosotros nos queremos simplificar, podemos utilizar solamente acá un termostato, ¿no? O sea, perdón, un presostato, ¿no? Podemos tener, y ya no necesitamos una entrada analógica, sino un Digital Input. Todos los PLCs tienen una entrada digital. Entonces, así nos evitamos de estar comprando adicional, módulos adicionales, y nos sale más barato también. Y la programación llega a ser más práctica. ¿Está perfecto? En pocas palabras, si no necesitas saber la presión exacta y solo necesitas saber cuánto o cuándo un punto de presión específico ha caído por debajo o ha aumentado por encima de un valor de punto de ajuste, entonces quédese con un interruptor de presión. ¿Se entiende? Bueno, resumen. Resumamos un poco lo que hemos tratado, lo que hemos discutido. Un transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía a otra. Ya saben, una magnitud física puede ser y lo convierte a una magnitud eléctrica. Es que no siempre es así. Un transductor, el concepto es más grande. Podemos hablar, una reacción química A se convierte en una, no sé, en una magnitud física, por ejemplo. Porque hay, porque si nosotros queremos un instrumento que mida la cantidad de pH, de acidez en el agua, entonces va a ser una magnitud A hacia otra magnitud. Pero sigue cumpliendo el concepto de transductor. ¿Un sensor qué es? Es un dispositivo o elemento que realiza la medición inicial de una variable física. Eso es sensor. El sensor es la medición inicial de una variable física. Hablamos de temperatura, de cualquier variable física. Aquí entramos un poco sobre el estado de una, o la condición o el estado de un estado químico, ¿no? Que luego lo vamos a hablar, ¿está bien? Todos los sensores son transductores, pero no todos los transductores, ya hemos explicado esto, ¿no? Todos los sensores de presión, interruptores de presión, transmisores de presión, deben tener un transductor de detección. Todos, todos. Todos, un interruptor de presión consta de un transductor y un interruptor eléctrico que abre y cierra un contacto o una presión específica. Un transmisor de presión es un dispositivo que convierte la señal eléctrica del transductor a una señal eléctrica mucho más grande. Esto, esto me gusta, ¿sí? ¿Está bien? Una señal eléctrica del transductor, que es pequeñita, y lo acondiciona y lo estandariza o lo eleva, lo amplifica. Ya sabemos que el amplificador operacional, ¿dónde trabaja? En el transmisor. Es importante. El amplificador operacional en la electrónica siempre va a estar en el transmisor. Recuerden que en la etapa de la transducción solamente vamos a tener un divisor de tensión o algún arreglo, un arreglo de mallas básicas para poder encontrar la variación eléctrica, ¿no? La idea es asociar la variable física a una variable eléctrica. Hay muchas formas. Esto es un poco de electrónica y repasando podemos encontrar las diferentes formas de armar un circuito. Muchas gracias. Vamos a vernos después con la siguiente etapa del video. ¡Suscríbete al canal!